Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 ¡Gracias! 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 Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será tu cárcel y nunca saldrás Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Lo que quisiera Entre mi pecho Entre mi pecho y decirte la verdad Te estoy cansado Te estoy cansado De engañarme Entre estas lágrimas Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Te estoy cansado No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te estoy cansado Éxito Entiendo Como nunca Lo que quise Te estoy cansado Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz 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 Será mejor Que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto frío Llegó La melancolía Conmigo Y no me mire Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en tu pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento Esta domingo Oluvamos a encontrar Oluvamos a encontrar Oluvamos a encontrar Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Que quererte es mi destino Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme ¡Gracias! 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 Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte Acurrucarte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Te estoy cansado Te estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz No cabe duda No cabe duda No cabe duda No cabe duda Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto frío Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música 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 ¡Gracias! Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarla Yo ya no siento lo mismo Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Acurrucarte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado De engañarme De engañarme pensando No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la ofensión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz ¡Suscríbete! 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 Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Que ahora me impide Se puede encontrar Ver a verte Viver a muerte Medión Puestra Ojalá El tanto Gracias por ver el video.